Para ti muchachita linda del interior Que gano yo con tus promesas de ternura Que gano yo con esta vida equivocada Que gano yo viviendo siempre en el engaño Si no te causa ningún daño saber que ya no sientes nada Que gano yo imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás enamorada Que gano yo con que me fiche a tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome Que gano yo con tu cariño Adorable tía Adorable tía Adorable tía Que gano yo imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás enamorada Que gano yo con que me fiche a tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome Que gano yo Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Si ya no tengo tu querer ¡Ay Dios mío! Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Si ya no tengo tu querer Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Si ya no tengo tu querer Que gano yo Que gano yo mujer Que gano yo Gracias por ver el video